Buenos días señores, miren, todo el producto que se elabora, ya sea panela, quesillo, molido, tiene un 10% de rendimiento por cada 10 litros de leche, salen kilos de queso. Entonces, el producto que nosotros estamos elaborando del queso más grande de la región, se va a derivar de, si vamos a cuajar 100, 200, 500 litros, dependiendo, como nos pongamos de acuerdo, pero es 100% de leche natural, con queso botanero, quesillo, queso manchego, queso, pues, casi, casi por lo regular es el queso que ahorita estamos metiendo dentro del queso más grande, variedad de quesos, manchego, panela, botanero y quesillo. Gracias. Gracias. Gracias.